No quiero que me llames y me busques Si he tomado, no he tomado, si he llorado, no he llorado Es mi vida porque tú no me mantienes, vive y déjame vivir ¿A poco estás pensando que muy mal la estoy pasando? Quítate eso de la mente, más bien tengo buena suerte Nunca me sentí mejor, corazón, vive y déjame vivir Yo hago todo lo que quiero, cuando y donde yo lo quiero Salvo, bailo y me divierto porque si acabas el cuento Soy un hombre afortunado, vete al diablo, vive y déjame vivir Déjame vivir Lo mejor que me ha pasado, es que tú te hayas largado Porque yo estaba mal agado, cuando tú estabas conmigo Me quejaba del destino, pero el mal rato ya pasó Lo mejor que me ha pasado, fue aventar tu amor al baño Junto con tantas mentiras, hija de la mala vida Urraca descolorida, pero el mal rato ya pasó Vive y déjame vivir Vive y déjame vivir Ya veré que puso la marrana en la mañana Ya no chilles, ya no friegas, no me enfades, no me llames Te lo pido por favor Vive y déjame vivir A poco estás pensando que muy mal la estoy pasando Quítate eso de la mente, más bien tengo buena suerte Nunca me sentí mejor, corazón vive y déjame vivir Yo hago todo lo que quiero, cuando y donde yo lo quiero Salvo bailo y me divierto, porque si acabas el cuento Soy un hombre afortunado, vete al diablo, vive y déjame vivir Déjame vivir Lo mejor que me ha pasado, es que tú te hayas largado Porque yo estaba amargado, cuando tú estabas conmigo Me quejaba del destino, pero el mal rato ya pasó Lo mejor que me ha pasado, fue aventar tu amor al baño Junto con tantas mentiras, hija de la mala vida Urraca descolorida, pero el mal rato ya pasó Vive y déjame vivir Vive y déjame vivir Ya veré que piso la marrana en la mañana Ya no chilles, ya no friegas, no me enfades No me llames, te lo pido por favor Vive y déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Vive y déjame vivir Vive y déjame vivir Vive y déjame vivir